Caminando yo voy y pensando estoy recordando Sin saber qué hacer, si a momentos volver a tu lado Hola amigos de Canal Museal, nos encontramos frente al Ministerio de Cultura Acompañadas de dos fotógrafas, Grisel López y Tatiana Valer Quienes han presentado un proyecto para los estímulos de creación nacional en artes visuales Y han sido beneficiadas, han ganado con su proyecto Cuéntenos de qué se trata lo que han presentado Lo que hemos ganado ha sido el premio del concurso nacional de estímulos económicos Para los festivales, exposiciones y bienales de las artes visuales Nosotros hemos participado con nuestra propuesta El festival de fotografía y identidad en el barrio Entonces lo que estamos buscando, los que buscamos trabajar son La identidad en el barrio, la identidad de la comunidad Reforzar el acceso a la cultura en zonas que están alejadas de la cultura En Lima tenemos una centralización total con el aspecto cultural Solo ciertos distritos cuentan con museos y con esas dinámicas Entonces vamos a tratar de llevarlo a los conos, a los barrios Vamos a hacer varias actividades Y bueno, Grisel también nos puede contar un poco de lo que haremos Grisel, tú eres fotógrafa ¿Puedes contarnos un poco qué significa para ti haber sido como colectivo Recibir este auspicio del ministerio? Porque es, como bien dicen muchos especialistas, es un momento histórico Por primera vez el Estado va a auspiciar proyectos artísticos Bueno, igual emocionada porque nunca pensé que íbamos a llegar a ganarnos Pero sí, es bastante la emoción y bastante el trabajo Porque es la primera vez que lo vamos a hacer Entonces estamos bien proyectados Y creo que la emoción es de todos y de todo el equipo Porque nunca nos habíamos imaginado ganar nada de esto Y ya, y vamos a tratar de hacerlo mejor, todo lo planeado Como bien dices, además de ser un estímulo Se viene un montón de trabajo de por medio ¿Cuál es esa metodología de trabajo que van a realizar en los barrios? Bueno, vamos a comenzar con una convocatoria Para traer fotógrafos que vengan de otros lugares O sea, no vamos a convocar a nadie de Lima Todos van a ser de otras provincias, otros departamentos del Perú Para que puedan venir a hacer una residencia aquí con nosotros Y poder con ellos trabajar en los conos Y que ellos puedan llevar este proyecto O sea, el modelo del proyecto que estamos haciendo A sus lugares de origen y poder replicarlo La idea es que esto de acá sirva como una especie de ejemplo, no modelo Que ellos puedan copiar o modificar en sus lugares de origen Y que se siga replicando para que sea algo más grande ¿Para cuándo se va a iniciar el proyecto? Las actividades para ejecutar el proyecto comienzan en noviembre Y ya, o sea, es ahorita El equipo que conforma este proyecto Aparte de Grisely y de mí son Atop Monarca Criollo Y... Prín Rodríguez Sí, entonces Son personas, de verdad, ha sido un equipo de lujo Tener a Atop, a Prín A Monarca Criollo, a Grisely Ha sido, de verdad, un trabajo bastante intensivo Con bastantes ideas Ideas frescas porque en cierto momento decíamos Quizás somos muy jóvenes para poder Proyectar un festival tan grande Porque en realidad no solamente queremos tener un alcance A nivel Lima, sino que queremos Que existe una residencia artística acá Y eso también está dentro del presupuesto Que hemos ganado y que vamos a ejecutar Y vamos a traer personas décadas de otras regiones Entonces, bueno, va a ser ejecutado En las tres últimas semanas de febrero Y la primera semana de marzo Muchas gracias, Grisely Muchas gracias, Tatiana Felicitaciones nuevamente Y entonces estaremos atentos a la convocatoria Y a la ejecución del proyecto Felicitaciones Gracias Felicitaciones 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 Felicitaciones